¿Qué es el libro de la industria editorial? Por el hecho de que, bueno, sea un libro y la gente lo haya adquirido, lo haya comprado. Hablamos, para que entienda la gente, del libro que fue el más vendido en los últimos tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, el libro Sinceramente. Sinceramente. Y que en esta oportunidad venís para hablarnos también de otro libro de Cristina, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿De qué se trata este otro libro? Este otro libro tiene por ahí mucho que ver con lo que fue la década, la famosa década ganada. Habla un poco de lo que tiene que ver con lo que hizo Néstor, con lo que hizo Cristina en sus tiempos, bueno, al frente del país. Todo inicia con cinco palabras que cierra Cristina por ahí en un discurso en Resistencia, que decía Tenemos patria, argentinos estamos orgullosos. Es ahí donde se inicia un poco este libro que aparte tengo la suerte de que un amigo haya sido el que lo editó, Horacio Díaz, con su editorial. Y bueno, es una persona que sigue mucho este proyecto político. Y cuando ve que ese libro había tenido tanto éxito en el país y la gente lo volvía a pedir, fue en él quien puso el dinero para que se vuelva a reeditar. Y bueno, o sea, es un libro que también hoy no tiene la cantidad de ventas que por ahí tiene sinceramente, pero es un libro muy buscado. Quizá la diferencia también tenemos que partir de la base del precio por ahí, que es diferente. Pero lo que tiene este libro en particular, que es como, a ver, un cuadro, un adorno en la casa, porque lo que tiene, tiene los doce años de kinerismo, tiene imágenes, o sea, tiene mucho sentimiento, mucha emoción. Y parte de nuestra historia. Y parte de nuestra historia. Por eso cuando a mí me hacen una consulta, el otro día venían a la radio y me preguntaban qué sentía yo, porque contaba una experiencia de un cliente por ahí, que cuando le llevamos el libro, hubo gente que lo criticaba por tener el libro en vidriera, y uno llega a pensar de por qué llegar a eso, de tomar la política como un riverboca, con tanto fanatismo, si es como vos decís, es parte de la historia y nadie puede borrarla y nadie debe borrarla. O sea, hay cosas que me asombraron de este libro de Sinceramente, por ejemplo, en las ferias, que niños de ocho, diez o doce años, o sea, es literal, venían y se sacaban fotos y te decían, yo lo leí o lo empecé a leer, y tenemos que partir de esa base también, de que nos guste o no, es lectura, y a uno a veces, a uno le cuesta a veces iniciarse en este camino de la lectura, en este hábito, y qué mejor de encontrar un libro que te guste, que te sientas cómodo, que te sientas atraído, y yo creo que es lo que generó este libro, hablamos de casi 400.000 copias, no sé si ya se pasó, y tengamos en cuenta también que hubo el libro en digital, que se pasó en su momento cuando no había, porque se agotó muchísimas veces, entonces yo creo que estamos frente a... Es récord esto, ¿no es cierto? Sí, 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 es récord, es récord. Y para un contexto crítico, digamos, económicamente hablando, fue también significativo para la industria editorial, ¿no? Bueno, yo calculo que hay tres puntos importantísimos a destacar, uno es el momento político que se da, porque se habla de esa famosa grieta, de que tenemos un gran porcentaje de un lado y del otro, por otro lado, este factor importantísimo que bien decías, el económico, que pensemos por dos lados, o sea, el lado de que reactivó una industria, que es la del libro, que cientos o miles, no nos sabría decir qué cantidad, estamos hablando de librerías en el país, pero saquemos la cuenta de 600, 700 pesos, por más de 400.000 pesos, hablamos de cifras de millones, que a los libreros les ha servido para pagar el personal, para pagar servicios, para ponerse al día con cuentas que tenían, con las editoriales, y a su vez, hoy también leía antes de venir, que más o menos más de 50.000 ejemplares se vendieron en los puestos de diarios y revistas, o sea, que hablamos de que a ciencia cierta superamos los 400.000 ejemplares, o estamos llegando al medio millón de ejemplares, que les sirvió a todos, o sea, yo calculo que han habido casas de regalerías, o aquel que pudo, bueno, de hecho, supermercados que también lo vendieron al libro, y hubieron, no sé, el libro se agotaba antes de salir. ¿Despertó el interés también en otras lecturas esto, de este tipo de libros? Lo que me sorprendió es que reactivó por ahí libros políticos, que quizá, bueno, o sea, Kichilov también sacó su libro hace muy poquito, obviamente no tantos volúmenes como el de Cristina, pero, a ver, lo que hace es que también te lleve a leer la otra parte. Claro. O sea, ¿no? O sea, vos ahora querés leer qué piensa el otro, del otro partido también, y lo que sucedió acá también, que es un factor a destacar, que no solamente los que son, por ahí, seguidores de este partido político, sino opositores también, compraban el libro para saber de qué se trataba. Claro, sin duda. Entonces, yo creo que esto, por eso te digo, genera algo que es fantástico, el hecho de que la gente se acerque al libro, porque yo creo que lo que hay que festejar es eso, y dejar por ahí de lado muchas otras cuestiones, que la gente confunde. De rivalidad, claro, y la famosa delieta que instalaron, o sea, no se sabe si los medios o los mismos políticos. Y, Leonel, ¿cómo están ustedes en la industria, digamos, aquí en Posadas? ¿Cómo ves, más allá del éxito de este libro? Mirá, yo lo que veo hoy es, hablando en particular de la industria del libro, está muy caída, como todo, o sea, este problema del dólar, que varía tanto, lo que hace es, repercute directamente en el papel, lo que hace que, a ver, en Argentina tenemos un factor que es muy complicado, que es cuando la gente juega, ese famoso, que apuestan a una cosa u otra, que guardan el papel, que esperan a que el dólar suba, entonces, te dejan muchas veces sin papel, y lo que hace es que el libro suba, pero no por una cuestión de dólar, sino porque hay escasez de papel, pero en realidad el papel está en depósitos, o sea, tenemos todo ese juego que Argentina, yo creo que, de hace muchos años, que no podemos salir, y que es la especulación, que es lo que lleva a que muchos productos suban, pero, porque son tres o cuatro, las papeleras más grandes, son, a ver, nosotros sin el papel no podemos hacer nada, es lo que siempre decimos, entonces, muchas veces te dicen, eh, pero, si bien el libro es de los que menos aumentó, porque hoy, considerar que un libro como este, este 600 pesos, a venta público, la verdad que, si tenemos que ir a la realidad, es muy barato, nosotros tenemos libros infantiles, de licencia, de las más conocidas, que están entre 60 a 90 pesos, y, a ver, buscamos siempre, quizás, a veces, ganar menos, una menor rentabilidad, pero poder seguir vendiendo, porque, la industria del libro, lo que hace, es que a mayor cantidad de ejemplares, que uno imprima, menor costo, entonces, uno tiene que buscar vender, para poder imprimir cantidades, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos pasa, lo bueno que tenemos, que tiene el producto del libro, a comparación de otros productos, que Paraguay, no juega un papel importante, porque, Paraguay no tiene industria librera, entonces, y Brasil, tiene otro idioma, entonces, contra Brasil no competimos, y, claro, lo único bueno, digamos, dentro de todo este panorama, que no tienen competencia, es el libro, exacto. Bueno, y este otro libro, que va a estar ahora, exclusivamente, en compras misiones, adelantarnos un poquito, que, ¿con qué se va a encontrar la gente? Bueno, mirá, te cuento más o menos, lo que sí trata el libro, como bien te decía, por ahí es un balance completo, de los 12 años, en los que Néstor y Cristina, comandaron el destino, de la patria, ¿no? O sea, ampliando los derechos, quizás, es del núcleo, más interno, del kirchnerismo, y, como bien te decía, es un libro que tiene muchas emociones, tiene muchos sentimientos, tiene mucha ilustración, y tiene mucho de la historia, de estos 12 años, y un poquito más, porque, acordémonos, de que Néstor entró, casi un año antes, que por eso, se consideran dos períodos, entonces, eso es lo bueno que tiene el libro, que es por ahí, diferente, quizás, a, a, sinceramente, que quizás, habla de algo más específico, acá vamos a encontrar la historia, aquel que le gusta, la historia, va a poder encontrarse con eso, y por ahí, con fotos que no se encuentran en las redes, y que son por ahí, exclusivas de ese libro, y lo que hace que, que bueno, o sea, que sea tan importante, y ya es su tercera edición, el libro, tiene un precio al público, de 1.800 pesos, y estamos, bueno, haciendo, viendo cómo hacer, para que el libro, aquí, en Misiones Online, tenga un descuento, y una buena cantidad de cuotas, exactamente, porque la idea es, que bueno, que llegue, aprovechando que viene Cristina, este sábado, que va a estar presentando el libro, y bueno, que pueda ser autografiado, se puedan sacar fotos, entonces, por ahí, lo que queremos, es brindarle, a las personas, que estén interesadas en los libros, la posibilidad, de que puedan acceder a ellos, que nosotros, como libreros, y ustedes, desde Compramisiones, por ahí, el objetivo es ese, Claro, facilitar, y que tengan acceso, bueno, y aprovechen la visita de Cristina, los que... Totalmente, que creo que también, va a ser algo muy importante, estaba viendo, que va a ser el infinito, son 3.500 personas adentro, más todas las personas, que van a estar afuera, así que hablamos, de un potencial tremendo, y que quizá Misiones, una vez más, quede en lo más alto, de las presentaciones, porque hasta ahora, yo sigo mucho cada presentación, porque bueno, en nuestro rubro, y veía que creo que ninguna, fue tan imponente como esta. más allá de las preferencias políticas, es un personaje, que va a quedar en la historia, sin dudas, Cristina, su libro, bueno, y todo lo que sale de ella, ¿no? Lo que pasa es que a veces, criticar, o sea, a veces con lo que tenemos las personas, es ese juicio de valor, y lo que hay que destacar, de Cristina, es que al que le guste, o al que no le guste, es una gran oradora, o sea, que vale la pena escucharla, ha demostrado, que es muy inteligente, entonces creo yo, y que fue parte de esta historia, y quizá pueda volver, o sea, porque todo indica, que volvería, entonces quizá, va a seguir siendo parte, de la historia, entonces qué mejor, que bueno, interiorizarse un poco, con estos libros, que van a estar a partir de hoy, sinceramente, ya estaba en Compras Misiones, y ahora, bueno, a partir de mañana, ya va a estar, este nuevo libro, que lo vamos a estar, lanzando aquí, en Compras Misiones, el viernes, va a estar, el editor, aquí en Posadas, que viene con Cristina, lo vamos a traer al diario, y bueno, o sea, vamos a aprovechar, para que también, nos cuente un poco él, cómo lo vivió, o sea, esa experiencia, de haber editado, y de haber traído, este gran éxito también, al papel, y que bueno, la gente pueda adquirirlo. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, tenemos patria, tenemos proyectos, somos futuro, es el nuevo libro, que va a estar, a partir de mañana, como te digo, seguramente, cuando vean en Compras Misiones, van a ver el precio, va a ser un precio especial, y como bien aclarabas hoy, también en cuotas, sin interés, así que vamos a buscar, que la gente pueda adquirirlo, y bueno, esperarlos el sábado, para que puedan compartir con Cristina, esta gran experiencia. La foto ahí, con el libro y Cristina.